Un grupo de soñadores, un grupo de creativos que estamos luchando por nuestros sueños, por nuestro género. Mente seria. Mente seria. Mente seria. Y que... Muchachos, viendo el horizonte. Mente, 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 mente. Mente. Sí, sí. Pero, yo ahora tengo un nombre a esta vuelta. Lo que no lo han escuchado hasta disponible en todas las plataformas digitales. Esto es... ¡Platafomba, vivo! Esta es la salsa de ahora, señores. La salsa de ahora. Gracias, gracias. ¡Vamos! 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 ¡Cuáles! ¡Vamos! ¡Mayorubre de Jesús! ¡Esta es la salsa de ahora! ¡Esta es la salsa de ustedes! ¡La salsa de Eucarim billion! ¡Vamos, V26! ¡Vamos luego! ¡Gracias, Bobín! ¡DJ!